Se registró un accidente entre una camioneta y un tractocamión en la carretera Pisaco-Tlaxco a la altura de la comunidad de San Bartolomé-Matlalocan, del municipio de Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la camioneta estaba bajo los influjos del alcohol y al no percatarse de la presencia del tractocamión se impactó contra él, mismo que estaba detenido a un costado de la vialidad y enganchado a una grúa que lo atendía luego de que éste presentó una falla mecánica. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, así como protección civil para abanderar la zona y otorgar los primeros auxilios al chofer de la camioneta, quien resultó con golpes en la cabeza. No es Alaska, ni mucho menos Londres. Es la montaña de La Malinche, la cual nos regaló estas hermosas postales luego de cubrirse de nieve tras la primera nevada registrada en el estado de Tlaxcala. Las fotos fueron difundidas y compartidas en redes sociales desde el municipio de Huamantla, Pueblo Mágico, causando admiración y asombro entre los cibernautas. Se espera que durante los siguientes días continúe cayendo más nieve en la montaña, por lo que la temperatura descenderá considerablemente en los municipios cercanos como Huamantla, Ixtenco, Terrenate y Emiliano Zapata. José Ángel fue detenido por policías e investigadores de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, dado que es investigado por el presunto delito de lesiones calificadas en contra de una menor de edad en el municipio de Santorum de Lázaro Cárdenas en el año de 2015. El hombre fue localizado y aprendido en el municipio de Calpulalpan para iniciar la carpeta de investigación en su contra. Durante la temporada invernal 2023-2024, Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en la cobertura de vacunación contra COVID-19 en grupos de riesgo de los 60 municipios para proteger a la población y disminuir afectaciones a su salud en caso de contagio del virus. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, a través del Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia, indicó que Tlaxcala registra 14.92% de avance global. Dicho porcentaje es el más alto en el país y representa 30.304 dosis aplicadas a personas de 5 a 59 años con enfermedades niñas y niños de 5 a 11 años, embarazadas mayores de 60 años y personal de salud. Hasta el momento en los 60 municipios se han vacunado a 11.711 personas mayores de 60 años, 777 embarazadas, 2.630 trabajadores de la salud, 9.331 personas de 5 a 59 años con enfermedades, 188 infantes de 5 a 11 años y 5.687 catalogados como otros. Víctor Ordóñez, Noti 13.